Juan Carlos Pichardo Villar Nació un 27 de julio en Santo Domingo, hijo de la señora Delia Mercedes Villar Vázquez y del fenecido humorista y productor de televisión Juan Carlos Pichardo. Juan Carlos Pichardo Jr. inició su carrera como comediante en el año 2010, luego de que sus compañeros despertaran en él ese interés por dedicarse a la comedia, recibiendo todo el apoyo de sus familiares. Al ser músico empírico, toca siete instrumentos. También decidió hacer humor con la música, agregando un show musical con imitaciones de voces. Hizo su primera aparición en casa de teatro en la zona colonial, haciendo el opening con imitaciones de artistas y chistes, en la presentación de un libro de poemas y fue todo un éxito. Quedó en segundo lugar en una competencia de chistes para Sábado Gigante Univisión. Estudió guión cinematográfico en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba y fue nominado como la revelación del año en los Premios Soberano 2015 y ganador tres años consecutivos, 2017, 2018, 2019, como humorista del año. Mi saludo. Hermano, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. Tranquilito. Juan Carlos Pichardo Villar. Villar. Vamos a distinguir. Sí, claro. La nueva generación. Así es. Que de verdad que te felicito y nos sentimos bien contentos de ver tu desarrollo y todo lo que tú estás haciendo como nueva generación dentro del espectáculo. Claro. Porque ya no se te puede desindicar simplemente con el humor. No, ya, y que hacemos de todo. Bueno, un medio ve que hace de todo también. Te has ajustado a los tiempos. Sí, claro. Siempre y cuando, yo digo que siempre y cuando el talento te lo permita y que puedas desarrollarte en diferentes áreas. Bueno, pues, eso es lo que hemos hecho, sacar el partido. Qué bien, qué bien. Y tú en el caso que viene con sangre del espectáculo, del humor, de don Juan Carlos Pichardo, que en gloria esté. Claro. Pero que realmente tenemos ahí todo lo que fue su historia dentro del ámbito, no solamente humorístico, sino también en lo que era la presentación y las imitaciones. Claro. Un gran imitador de voces, de políticos. Sí, sí, sí. La sátira era lo que más le encantaba a mi papá. Era poder satirizar a esos políticos de antes. Yo recuerdo que invitaba a Peña Gómez, invitaba al doctor Balaguer. Bueno, llegó a hacer también el papel de Pedro Santana. Le encantaba todo eso de la sátira. Bueno, nosotros nos formamos viéndolo a él y escuchándolo, sobre todo en las radios. Sí. Que era donde más tenía la participación diaria. Sí. Y yo era uno de esos que a las cinco de la tarde estaba ahí. Claro. Escuchándolo. No, y tú sabes que él hizo una sesión también, que se llamaba Las Agrias No Se Pagan, que era un humor político diario. En Radio Millón. Correcto. En ese momento. Y sí, era muy escuchado ese segmento. Uno de los segmentos más escuchados del mediodía. ¿Te sedujo el haberlo, haberte formado escuchándolo? Sí. ¿Te motivó a también tener esa inclinación? Sí, definitivamente. Definitivamente. Para mí, yo creo que mi mayor inspiración fue eso, ver esa vida de decir desde pequeño que eso era lo que yo quería. Aunque en algún momento yo decía, bueno, yo tengo que estudiar mercadeo o algo así porque es lo que yo quiero. Pero sí, yo creo que el arte siempre te jala. El arte siempre es algo como que te va, te llama la atención en tú hacer lo que quieres. El artista trabaja en un escenario. Definitivamente. Y ese humor repentista que era lo que realmente se tenía. Claro. Pero en el caso tuyo, independientemente de que el ambiente te nutre, también la formación que se expresa en tus participaciones nos indica que hubo más allá. Sí, claro. O sea, yo creo que la formación tanto familiar como la formación que puede tener en el colegio, en mis estudios, habla mucho de lo que yo estoy haciendo hoy en día. Yo soy una gente que trata siempre de compartir valores, no hice por lo peyorativo, no hice por algo que afecte a un tercero y algo que me ha funcionado. Es más difícil en estos tiempos. Cuesta un poco más. Sí, pero yo creo que se logra. Yo no creo que, no puedo decir que para mí ha sido difícil. Bueno, me identifico 100% en ese sentido. A uno mismo hay gente que nos ha propuesto, mira, yo prefiero como todavía ya conservar algunas cosas. Primero uno tiene familia, viene con rasgos familiares y además etiquetarse. Es luego muy difícil quitarse, sobre todo las cosas malas. Esto es un negocio. Al final de la jornada tú también te identificas con marcas que tú tienes que ser una persona que ellas también se puedan identificar contigo según sus políticas, según sus valores, según lo que tú quieres. Y yo entiendo que la gente al final, al final de la jornada te valora más eso. O sea, se identifica más contigo porque aunque se diviertan con otro contenido que no necesariamente tiene que ser el que uno quiere proyectar, al final ellos quieren eso. Quieren que existan cosas buenas, quieren que existan cosas de valor, quieren eso, ese contenido. Mira, Juan Carlos, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos a pasar por una calle ahora que fue la calle donde yo básicamente me crié. que fue donde he vivido durante toda mi vida, que fue en este sector, el sector Mirador Norte, donde tengo los mayores recuerdos de mi infancia. Esa formación. Sí, claro. Yo vivía por ahí, por detrás de la Secretaría de la Fuerza Armada. Y imagínate, era como que nosotros éramos un grupo de muchachos ahí en la calle, todavía conservo muchos amigos de esos, que han sido las mejores amistades que me ha regalado la vida. Y poder conservarlo para mí todavía tiene un valor agregado. Bueno, realmente dicen que esos son los verdaderos amigos. Claro. Porque en esa etapa de la vida los intereses son muy comunes. Sí, sí, sí. Es el compartir, el divertirse. El poder salir a jugar. Es un grupo sobre todo muy sano. Es un grupo sano. Uno siempre se topa con alguno de esos amigos que los papás te dicen, no te me junte con fulano. Sí, que son, esos son los más carpetosos. Los bellacos. Sí, pero sí, o sea, al final uno se da cuenta que sí tenían razón, de saber el rumbo que han tomado muchos de los amigos. Y para mí, los que conservo, pues los conservo con mucho cariño. Sí, mira, en esa parte de tu formación y de lo que tú nos expresas, en lo que es la conducta que están tratando de llevar en el campo del escenario y de tu vida pública, realmente, ¿qué patrones tú consideras ahora mismo que la juventud tiene que seguir buscando? Bueno, yo entiendo que el patrón, todo va a depender de la familia y cómo se hayan criado. Fíjate que a mí no me gusta juzgar a nadie porque yo digo que para juzgar a alguien hay que hurgar en el pasado, un poquito en el pasado de esas personas. Pero quizás si nos interesáramos más los jóvenes en poder llevar patrones de conducta menos generales y más con los pies puestos en la tierra, de saber que todos tenemos un norte, de saber que es bueno vivir el instante, pero que también hay que tener una visión hacia el futuro, de que es algo que yo siempre me he preguntado, ok, ya yo estoy aquí, ¿cómo yo me veo en 10 años más? ¿Cómo yo me veo en 10 años? Y eso es algo que me ha servido mucho para yo poder tener los pies sobre la tierra. Yo soy una persona con visiones siempre como al norte, al futuro, que no es más que un tanto incierto, pero el que no tiene eso no tiene para dónde coger, o sea, vive siempre en un círculo. Y a veces tú llegas a 50, 60 años y tú estás todavía donde estabas a los 14 años. Y eso no es lo que yo quisiera. Yo por eso soy una persona que respeta mucho su trabajo, una persona que es sumamente puntual, algo que también los que trabajan conmigo respeten eso, de que puedan cumplir con sus... O sea, yo soy muy exigente en cuanto a... Pero quienes trabajan conmigo también se sienten que son mis amigos. Yo no trato a nadie conmigo. Y agradece la exigencia porque también es un... Al final es una superación. Y qué bueno que también lo reconocen como que... Sí, Juan Carlos es mucha checha todo el tiempo, pero Juan Carlos es ahí. ¿Cómo entienden? A la hora de pasar con él no se puede... Sí, sí, sí. No, no, yo soy muy exigente. Si algo yo pudiera decir así como que malo de mí, que yo tuviera que arreglar en mí, sería como la impaciencia. A veces yo soy un tanto impaciente. Yo lo mío es ahora, es para ahora mismo. Si yo quiero una alfombra y son las 10 de la noche, yo busco el sitio que venda la alfombra a las 10 de la noche. Aunque tú sabes que hay... Como uno siempre... Hay una palabra que se dice, de que uno propone, pero Dios dispone. Mira, en esta clínica yo nací. Ahí antes estaba la clínica Santo Domingo. Sí. Que ahora mismo está al lado del Centro Médico Real. Ahí fue que yo nací. Imagínate. Tú naciste los otros días. Exactamente. Sí, el otro día. Para nosotros, cuando escuchamos ciertas fechas, vamos diciendo, el calendario va pasando. Exactamente. Sí. En el caso, tú sabes, nosotros ya que tenemos hijos adultos. Sí. O sea, mi hijo menor tiene 19 años, ya tú te puedes imaginar. Y siempre hemos tratado de llevar una conducta de vida, que el día que nos sienten en el paredón, podamos darle una explicación. Claro que sí. Y eso obedece a eso mismo que tú estás señalando, porque uno también trata de exigirle, como jóvenes a ellos, de que se puede avanzar, se puede hacer todo. Claro. Pero hay limitaciones. Hay limitaciones en los excesos y en lo que podría ser los resultados de esos excesos. Yo digo que para todo hay que tener un límite. El que no tiene límite, el que no traza límite en su vida, hay muchas cosas que se le pueden ir de control. Bueno, yo tengo una ley como de vida, que yo trato de saber más lo que no quiero que lo que quiero. Lo que quiero puede aparecer. Tú me pones 10 celulares de diferentes marcas, y si yo he tenido una mala experiencia con uno de esos, pues yo te voy a decir, bueno, yo sé que ese yo no lo quiero. Pero que lo que quiero me sorprenda, yo soy así. Que lo que pueda querer me sorprenda. Yo soy una gente que va caminando por la vida, no tropezando, pero sí sabiendo de que si tropecé, tengo que seguir adelante. Pero eso me queda como una cicatriz de sabiduría. Por eso yo digo que yo o gano o aprendo. Yo nunca pierdo. En la vida no se vino a perder. No se vino a perder. Claro. Mira, en tu formación, ¿qué has ido cultivando? ¿Cómo has ido, aparte de los espectáculos, tu formación personal, individual? Bueno, yo de lo que he cultivado ha sido más bien todo lo que he podido hacer con los dones que Dios me ha regalado. Aparte de criarme en un ambiente muy familiar. Yo soy muy familiar. Soy de los que disfruta estar un momento con su familia. De las personas que he podido ir ayudando también en este trayecto, el poder tener mi empresa hoy en día también, que es algo que siempre me visualicé como con un propio, un espacio propio donde yo pueda desarrollarme como profesional, aparte de mi vida artística, aunque ligada a... ¿Y qué desarrolla la empresa? La empresa es una empresa de eventos. Se llama JCP Charter Entertainment. Es una empresa de realización, planificación y desarrollo de eventos. Se liga un poco a mi mundo artístico. Poco no, mucho, porque todo tiene que ver con arte. Pero no básicamente simplemente lo que yo hago como humorista. Mira, esto donde nosotros estamos ahora mismo, esto le llamamos el plaza. Es una cancha donde nosotros no pasamos mucho tiempo en la niñez. Aquí se jugaba basquetbol. Luego se volvió un polideportivo. Donde ahí se hacía bolivol, basquetbol. Pusieron un club de billar también. Columpios atrás. Es como un miniclub del sector, del barrio. Y yo creo que siempre se le ha dado ese cariño para que muchos de los muchachos puedan venir a jugar aquí. Ese era el espacio que ustedes tenían para venir a compartir y a recrearse. Claro que sí. Era un espacio donde nosotros veníamos toda la tarde a jugar basquetbol. A veces cuando no había juego de basquetbol, nosotros jugábamos plaquitas ahí mismo, ahí adentro. Claro. Pero tengo entendido que tú tuviste algo que ver con Kansas City, con el béisbol. Sí, yo una vez estuve en el programa de Kansas City. Yo jugaba pelota desde muy pequeño. Yo era pitcher zurdo. Y una vez... ¿Y buen tamaño? Sí, 6'1". Entonces ya yo a los 15 años estaba tirando 84 millas. Y duré un tiempo allá en el programa de Kansas City, ahí en Boca Chica. No pude tener éxito con el asunto de la pelota porque se me desgarró un músculo. Y fue una frustración quizá un poquito mal para mí porque yo era muy seguidor de la pelota. A raíz de eso ya dejé de seguir el béisbol, dejé de jugar pelota. Te retiraste de ese seguimiento. Totalmente, totalmente. Fue una lesión que me sacó. O sea, ya yo no podía firmar. Porque era... O me operaba, me hacía la Tommy Jones para seguir en la pelota. Porque tú era lanzador. Sí, yo era pitcher. Y entonces era o eso o dejaba la pelota. Ahí es que decido ya dejar la pelota. Y ya después me dedico como hobby a jugar golf desde hace 15 años. Cambio de bolita. Sí, cambio de bolita. De estrategia. De estrategia. Sí. Cuando tú ves estas canchas entonces, ¿te trae esos recuerdos? Sí, me trae muchos recuerdos. Sobre todo, me recuerdo de mi infancia. De esa tarde de no voy a hacer la tarea a la gorita. Sí. Pero al final había que hacer la tarea. Sí, no, había que hacer la tarea. Yo, yo, en el colegio yo nunca, nunca dejé materia. Pero yo sí fui carpetoso. Carpetoso que yo hablaba mucho. Al final es artista. Yo creo, y muchos profesores hoy me dicen, ¿quién diría que le íbamos a sacar tanto provecho a todo lo que tú embromates? No fuiste tímido ni nada en tu niñez. No, no, no. ¿Siempre bien expresivo? Siempre bien expresivo. Siempre haciendo reír a los demás. Yo era como que la checha del grupo. Y yo creo que también eso me impulsó más. El yo poder ser hoy lo que soy. De que siempre las personas me decían, oye, tú tienes que dedicarte a eso. Tú tienes que ser artista. Tú eres muy expresivo. Incluso, yo una vez trabajé en UNAPI, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Y una vez que entra un director allá, en ese momento, me dice, tú vas aquí hasta que tú quieras. Y yo sé que este no es tu ambiente. Incluso, yo desarrollé y aprendí mucho de esa oficina, en la cual trabajé durante cuatro años. Y aprendí bastante, pero él me lo decía. Dice, no, tú no tapas una oficina para estar con papel. Lo tuyo es ser artista. Yo llegué a hacer show allá en UNAPI, en la fiesta de diciembre. Y todavía en ese tiempo, tú no eras... Yo no era el comediante. El comediante. No habías, como uno dice, debutado hacia afuera a ser espectáculo. Exactamente. Pero hacía una que cuantas interpretaciones. Yo relajaba mucho, invitando a los compañeros de trabajo. También me ha pasado en mi familia, que yo invitaba a miembros de mi familia. Y eso siempre es lo que me ha gustado. Juan Carlos Pichardo tiene este concierto, ¿eh? Un fresco, atrevido. Vámonos de inmediato con la encuesta. Los combustibles. No me hablas de los combustibles, que no estamos en eso. ¿Es usted uno de los que ya compró su boleta? ¿Sí o no? ¿Tu padre, Juan Carlos, en ese entonces? ¿Qué decía? ¿Cuándo te veía? Sí, él siempre lo tomó a relajo, pero a bueno. O sea, me decía, se reía de lo que yo hacía. Me decía, yo no sé cómo que tú puedes hacer esas voces con tan corta edad y poder hacer una voz de alguien mucho mayor. O sea, que los registros cambian. Y sobre todo hacer tonos de mujer. O, por ejemplo, a veces me llegué a llevar mi boche también. Porque yo llamaba a mi papá hablando con mis tíos. Durábamos 15 minutos hablando con mis tíos. Y después entonces me echaba un boche porque decía, tú sabes que yo estoy trabajando y tú me llamas para relajar. Pero sí, tengo buenos recuerdos, como quiera decir. ¿Pero te llegó a orientar y a dar algunas técnicas? Sí, yo creo que hasta el día de su partida de este mundo. Ese era mi coach todo el tiempo. En cada momento que yo podía tener un evento, en cada momento que yo podía decir, voy con este proyecto. Incluso el día que yo le dije a mi papá, me voy a dedicar al arte. Esto es lo que quiero hacer. Nunca me dijo que no. Al contrario, me dijo, mi hijo, si eso es lo que te gusta, dale para adelante. Yo estoy aquí para apoyarte. Que no era de las personas, mi papá no era de lo que me levantaba el pie para que yo no tropezara. Sino que me podía ir orientando donde habían piedras. Y eso yo creo que me ayuda bastante hoy en día. De yo poder realizar mi carrera y cómo la hago. Quizás se me fue un soporte, pero me dejó un buen legado. Qué bueno. Y además, él tuvo la confianza entonces en lo que tú estabas desarrollando. Ya él veía esas condiciones y te dio el apoyo. Sí, claro. Sobre todo que cuando un padre ve aptitudes en ti, de lo que tú quieres desarrollar, eso es simplemente poner la confianza. Sí, que muchas veces tú sabes que uno no quiere como que los hijos sigan la misma pauta. Sino que uno trata de orientar a que también vayan abriendo otros caminos. Porque la etapa de la vida va cambiando, son diferentes. Uno dice, hoy la juventud tiene una oportunidad mucho más amplia de estudiar. En el caso de nosotros había más limitaciones. Que se empezaba a trabajar a menor edad. Quizás ya el avance de uno ayuda de soporte a que los hijos puedan también desarrollarse un tanto más que uno. Claro, claro que sí. Y realmente, cuando uno escucha esas cosas, que también ya él se sintió contigo identificado, pues uno entiende que dio la condición. Sí, claro. Y sobre todo el acceso que nosotros tenemos a la información hoy en día. Lo malo de todo tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es todo el acceso que tenemos. Lo malo es el mal uso que le damos muchas veces. Las confusiones que se van creando. Claro, claro que sí. Porque de verdad las redes ayudan, pero también están sacando hacia afuera cosas que deben todavía permanecer en la intimidad. Claro. Porque son cosas muy particulares. Sí. Pero hay gente que cree que no, que todo es para recibirlo. No, vivimos en una época donde realmente el morbo se ha adueñado del entretenimiento. Vivimos en una época donde también estamos muy sensibles a los comentarios. Donde tú dices algo y tienes que pedirle permiso a las personas para decirlo. Es una época difícil, pero yo creo que todo puede mejorar. Pero mira, Juan Carlos, el morbo siempre ha existido. Sí. Y uno se va, un ejemplo, son las canciones de los 70, de los 80, los merengues eran un morbo. Sí. Pero eran un morbo. Ahora no. Ahora son vulgaridades. Sí, lo que pasa es que el morbo es parte de llamar la atención. Sí. Eso está en la mente de cada quien. O sea, yo entiendo que si el morbo no fuera de tanto éxtasis para el ser humano, no causaría el revuelo que hoy en día tiene. Lo que pasa es que antes era una herramienta para llamar la atención. Y que había límites, como que había conductas inclusive que cada quien mantenía de una línea de respeto. Ahora no. Porque, un ejemplo, yo le digo a mi entorno, el traje de baño de dos piezas no salió ahora. Exacto. O sea, la mujer, ese bikini no salió ahora. Así es. Siempre existió. Y uno ve fotos de los 50, de los 60, que había alguna que era con faldita. Está bien, pero había otras que decían no. No, se han ido reduciendo la tela de los trajes de baño. Y el nudismo. Ahora nosotros no tenemos cultura de nudismo. No, no, no. Es un tema también cultural. Nosotros vemos personas que vienen a las playas, que son de Francia, que se ponen topless, que se quitan la parte de arriba de las mujeres. Ellos no lo vean con moldes. Para ellos es sumamente normal. Para ellos es normal. Pero en ese caso, yo creo que aquí las redes se están abusando. Y uno algunas veces se limita de emitir algunos juicios para no caer dentro de ese torbellino. Así es. Porque realmente uno no sabe dónde va a quedar parado. Como anticuado. Claro. Porque nos van a acusar de esos viejos anticuados. Están fuera de forma, pero a cada quien que vaya creciendo y avanzando en su metodología y en su espacio. Mira, vamos desmontando aquí a ver esta cancha de este espacio en el que tú diste esas carpetas. Claro. Al regreso. Yo creo que el boche más grande a mí me lo echaron una vez. Que por yo no ir a mi casa a tomar agua, me he pegado de esa llave. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? ¿Y béisbol a nivel? ¿Solamente fue cuando fuiste a la academia o...? Porque aquí no había espacio donde estés practicando. Aquí no. Yo jugaba béisbol en la liga de Chaguin Gómez. Ok. Para descanse. Chaguin. Yo duré toda mi niñez ahí. Luego ya yo paso un programa en el centro olímpico. Y ahí ya sigo desarrollando el béisbol a otro nivel. Hasta que ya llego entonces a practicar ya con profesionales. Esta cancha es la minibásquet. De aquí. A ver que los aros son más bajitos. Más bajitos. Sobre todo. Aquella es mucho más, ya la grande. A veces yo en el colegio, yo estaba en el colegio de los embajadores, que también era por aquí. Y a veces pedíamos también permiso. Nosotros teníamos cancha allá, pero ya al momento de práctica. El colegio de los embajadores ha sido de grandes deportistas todo el tiempo. A nivel de basquetbol, de natación también. De ajedrez también se destacó muchísimo. Y yo creo que compartimos mucho aquí en esta cancha también del colegio. Veníamos práctica en la tarde. Eso, un momentico. Había que aprovecharlo. Claro que sí. Pero ahora todavía tú te mantienes. Aparte del golf, tú te ejercitas. Sí, sí, sí. Bueno, yo paré el gimnasio por un mes por la película. Pero ya luego, entonces, yo siempre me mantengo activo con el ejercicio. Porque uno pierde mucha masa muscular. Mira, allí, donde está esa pared allá, había una llave. Que yo creo que el boche más grande a mí me la echaron una vez. Que por yo no ir a mi casa a tomar agua, me he pegado de esa llave. Y cuando me han visto, yo no sé, cuando uno está haciendo algo mal hecho, señores, por ahí mismo pasa lo papá de uno. Siempre se dice, no hay nada oculto. Yo me pegué de esa llavecita para beber agua. Por no ir a mi casa a tomar agua, para seguir jugando. Bueno, lo que pasa es que, tú ves, esas son de las cosas de la generación actual. En el caso tuyo, ya es un evento que uno no se atreve a hacerlo. Pero en la edad de nosotros, era de la llave que se consumía el agua. Yo veo una fila bebiendo agua, digo, yo voy también. Y agarré y me pegué de mi llave. Esos son los cambios que el modernismo a nosotros nos ha llevado de dos beneficios. Porque realmente ese era el agua pura. Mira, y dentro de esa plaza, ¿qué oficinas? Ahí había un villar antes, creo que todavía hay. Este club se mantiene y lo viven renovando. Personas que se mantienen encargadas de este club. Ahora está techado. Esto antes era como un gaseo simplemente. Un aire libre. Sí. Mira cómo están los muchachos ahí llegando. Un gaseo de basquetbol. Saludos. Saludos. ¿Cómo te sientes? Saludos a ti, que dejé mi güey a estarte a ser flaco. No, tranquilo. ¿Cómo tú estás? Bien, tranquilo. Estamos haciendo una entrevista del señor Fabio Oreña. Sí, yo vi la guagua allá. ¿Todo bien? ¿Ya yo le iba a sacar? No, no, no. Estamos de aquí. Es recordando de las muchas carpetas que yo di en este club. Sí que se portaba bien él. No, él era bonito para movidas. Todo bien. Qué bueno ver que esto se mantiene, que va avanzando cada vez. Estamos aquí, sí. Estou tratando de mantener el club, que hay que mantenerlo, ¿obligado? El gobernador de aquí, sí. El escaleado, el gobernador de aquí. Se mantienen siempre por mantener esto bonito, sobre todo en la cancha, de que tengan las condiciones, que Subaru tengan su malla y todo eso. Ya lo sabes. Esto se ha desarrollado un poquito más para allá. Y él como el mirador, no nos vamos a dar a qué. No, claro que no. Vamos al paso, porque por aquí no hay una población de votos que tienen ayuda gubernamental, pero para ahí tiene otro problema. Se le va dando por el desarrollo. Sí, sí. No, pero por lo menos socialmente va haciendo su papel. Sí, claro. No, no, no. Ustedes vienen ahorita de las tres y pico para allá y hay más de 100 muchachos. Entre los de minibasque y los que juegan en la tarde y todo, y que en la noche lo que juegan son ligas. ¿No? Y que con adultos. Sí, adultos. Pero en la tarde hay más de 100 muchachos regados ahí. No, y que con el tema de los apartamentos, no hay un espacio ya realmente donde los muchachos ejercitarse. Exactamente. Y esto es básico en estas zonas. Cada día más el club tiene más público. Por eso, por eso. Pero es viejo, pero es un desarrollo de organización e inversión. La inversión es lo que va mal en la gente, ¿cómo es? Y sobre todo que se mantiene, porque esto antes era, como yo te digo, esto era un gazebo antes que era simplemente sombra. Y después lo convirtieron, le pusieron billar. Mira que veo que tienen una cafetería también. O sea que va todo muy bien. Se ha ido adaptando. Vamos desarrollando este dos manos. Bueno. Un placer. Este es un monumento aquí. Nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Eso se llama también Club Plaza Independencia. Ahí está que se lo hicieron también. Es parte de nuestros valores. Sobre todo de nuestra patria. Allá atrás hay un área de columpio. Bueno, ya esas generaciones van en otra etapa, mira. Nosotros para ver un columpio era difícil. El juego era la goma. La goma. Con el palo y el pedazo de pote. La famosa, pero la gomita que uno preparaba, que era la manguera. Claro. Que uno la hacía redonda con el palito, ¿verdad? Poder empatar. Ese era el carrito. Ese era el carrito. Y no quiera tú saber las cajebolas. Yo nunca aprendí a bailar trompo. Yo le tenía un miedo porque eso lo hacían con un clavo. Sí, porque muchas veces se utilizó ese clavo para afectar a algunos niños. Porque cuando lo tiraban, hay gente que le cayó en la cabeza, tenía una parte de peligro. Igualmente, cuando lo trataban de subir a la mano, entonces le brincaba y le daba en la cara. Todo tenía sus riesgos, pero la vida es así. Bueno, vamos caminando. Vamos ahora a ver ya la parte profesional. Gracias. Hasta luego. Mira, Oscar, ¿hacia dónde vamos ahora? Mira, vamos a pasar por aquella calle, ya, para enseñarte la calle donde yo vivía. Y sobre todo una calle que quedaba perpendicular a mi calle, que se llama La Rotonda del Silencio. Esa sí era la calle donde nosotros pasábamos mayor parte del tiempo jugando. Ahí sí se jugaba pelota, no sé cómo lo hacíamos. Pero quizás cualquier espacio es grande para un muchacho. Sí. Y en ese momento. Sí, uno luego se pregunta, ¿y cómo yo hacía esto? ¿y cómo hacía lo otro? Exactamente. Pero es lo bueno de las experiencias y de haber vivido, que también es lo que le va dando a uno el desarrollo y la oportunidad. Por eso es que limitar a los jóvenes o los niños, algunas veces trae sus consecuencias. Claro. Usted tiene que dejarlo, claro, no exponerlo al peligro, pero sí dejarlo en la libertad de que se vayan desarrollando. Porque al final uno no sabe qué es lo que van a hacer, si va a ser deportista, si va a ser un artista, si va a ser una persona, un profesional. O sea, las oportunidades son... Yo creo que todo con control se puede. Sí es. Porque hay muchachos que le dicen, no, que tú nada más quieres vivir en esa computadora, usted no sabe si va a ser un gran informático. ¿Entiendes? No por aquí, va. Pues la generación de ahora se está dando gusto. Sí. Nosotros llegamos con el Pac-Man. Yo estudié en esa escuela también de locución. ¿En EDOCO? EDOCO. Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Nuestro gran amigo. Sí. Ahí hice yo curso de maestría de ceremonia, hice yo curso también de oratoria. Que hay formación, por eso también el mismo respeto que tú exhibes a los medios. Es que yo digo que nada se puede hacer sin tener, sin pulirlo. El talento que no se pule, bueno, pues queda perdido. Yo me puse a escribir un guión de película, pero dije, no, yo me fui a Cuba y estudié guión de película. Bueno, ¿entiendes? Para yo poder hacer algo con una base, poder hacerlo con, sentirme con el orgullo de yo poder haber formado, de haberme formado primero antes de realizar cualquier cosa. Es de la calle ya donde... Y que lo que estás entregando al público también es algo con calidad, con condiciones. Claro. Porque lamentablemente algunas veces se nos quiere imponer lo que uno no está acostumbrado a ver y lo que uno no quiere sentir como ciudadano. Así es. Y te digo, he tenido un par de conversaciones un poco ácidas y que no me han gustado con respecto a lo del cine dominicano. Mira, ese local que está ahí, antes eran tres locales, aunque ya esté cerrado, que no tenga puertas de este lado. Ahí mi mamá tenía el negocio de las uñas postizas. A mí fue la primera que trajo las uñas postizas del país, Delia Snails, hace ya más de 40 años. Y ahí quedaba el negocio de mi mamá. Al lado del edificio Las Marías. Esa calle que te digo, es la Rotonda del Silencio, que vamos a pasar ahora, pero aquí era que yo vivía. Donde está ese edificio. ¿En el pequeño? Así, en ese pequeño que está aquí. Sí, porque en ese tiempo todavía no existían las torres. No, no, no. Era una casa, una casa inmensa, de tres niveles. No existe que el tercer nivel de mi casa daba con el cuarto nivel del edificio al lado. Entonces, en ese terreno, era que nosotros teníamos la casa. Había espacio para dar toda la carpeta y que vinieran todos los muchachos. O sea, era una casa tallada, hasta el fondo, donde se ve esa pared. Ella está preguntándole cuál es. Todavía tengo yo vecino de aquí, de ese edificio, del G&G. Amigos. De los cuales conservo todavía. Mira, te oigo hablar de películas. Sí. ¿Qué película es que estás ahora mismo? ¿Estás participando? Bueno, va a salir ahora mismo una película y esta es mi séptima película. Esta se llama El Equipito, con Roberto Ángel, Salcedo. Va a salir ahora en septiembre, el 19 de septiembre. Y, bueno, a mí me encanta el mundo del cine, del teatro también. Me gusta más, si te digo, me gusta más el teatro. Pero es mucho, es muy trabajoso. Yo le tengo mucho respeto a las personas que hacen teatro, sobre todo. Hay mucho sacrificio. No, y que eso es el instante, eso es el ahora. Ahí no hay vuelta atrás, no hay corte, no hay edición. A mí me gusta mucho el programa en vivo. Porque tú recibes la respuesta en vivo, en inmediato. No, y además te involucra. Algunas veces cuando tenemos la facilidad de la grabación, como que entonces yo siento que también uno se descuida. O sea, se puede descuidar. Claro. Porque se podría, atento a que se va a corregir, entonces la intensidad no es la misma. Claro. Pero realmente el teatro en nuestro país hay que reconocerlo y hay que aplaudir a los que han hecho carrera en el mismo. Claro que sí. Para mí el teatro es una muestra de, es una de las muestras de arte más hermosas. Al regreso. Tú te hiciste la operación de la variante. Sí. ¿Qué cantidad de libras tenías en ese entonces? Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Con Carlos, tú te hiciste la operación de la variante. Sí. ¿Qué cantidad de libras tenías en ese entonces? 360 libras. Yo estaba al lado de Ikea, en 360. Tú sabes que uno de las cosas que yo escuché al momento de tu irte a hacer la operación, aunque no tenía el placer de conocerte en ese entonces, pero los elementos comunes que nos adornan en esta sociedad tan corta, de los espacios tan cortos que tenemos, que fue mi hermano, Eric, me dice, el problema que hay con Juan Carlos ahora es que hay gente que dice que si él se opera, va a perder la gracia. No, eso no es un problema. Yo entiendo que de la forma que yo lo hice, que fui siempre documentando mi proceso y de que la gente fue parte de mi proceso, eso me ayudó a que la gente no pensara eso. No es que la gente pierda la gracia, es que el boca a boca ayuda a que tú caigas con eso. De que si obviamente yo te empiezo a decir desde ahora, desde ahora y le meto a la gente en la cultura que el aguacate es malo, la gente va a decir, ah, tú pones aguacate. Por lo menos hay mucha gente que va a dejar de comerlo o va a percibir, va a empezar a percibir lo que supuestamente no sentía. Y claro, entonces yo fui documentando y fui haciendo la gente parte de eso. Pero tú no te lo decía la gente, ¿verdad? Sí, la gente me dice, tú pierdes la gracia. No, yo creo que mi talento nunca se ha basado en mi gordura ni en mi peso. Algo como que yo sé que tengo mucho que dar y bueno, ya estará al escrutinio de la gente si quiere asumirlo como tal o no. Y que realmente muchas veces se pensó en que los gorditos son graciosos y por ahí era como una parte, pero en realidad el talento se impone. La condición en ese aspecto yo creo que es lo que va a imperar. Así es. Y se ha demostrado. O sea, tú has sido más destacado después de la operación que antes. Claro. Y han venido más contratos, y han venido más películas, han venido más marcas. O sea, que yo entiendo que todo me ha hecho para bien. Sí. O sea, que realmente tú tienes una concesión ahora mismo amplia, pero definida de tus propósitos. Sí, claro. Y sobre todo de que yo no me operé por salud. O sea, yo no me operé porque yo entendía, porque yo estaba mal, ni siquiera que yo tenía algún problema de salud. No, yo me operé porque yo entendía que si llegaba a una edad de 30 años, 35 años, o la gordura que yo tenía, iba a ser muy difícil bajar cualquier nivel de problema de salud que me pudiera afectar. Sí. Entonces, yo decía, no, esto me va a ayudar tanto con mi estética como para prevenir algún problema de salud. Y así lo hizo. Pero realmente esa es la conciencia. Ver de los papeles o los personajes que tú tienes, ¿cuáles son los que más tú entiendes que impactan con el público? Bueno, yo creo que los más populares. Hay uno que yo tengo que se llama Chavo Denbow. Yo, señores, soy el Chavo y llevo el rap en alto y qué emoción, pero vamos a actualizar a la vieja generación como el padre que al hijo quiere dedicar su tiempo, pero hay veces que él piensa que loco es que se está poniendo, le diga la verdad y él piensa que le está mintiendo, pero hay que actualizarse y es que tú no está entendiendo. Chilea, para lo viejo eso es difícil de decirlo, para el Minelian significa, o sea, que te esté tranquilo, literal. No es una banda ni es un criminal, lo que pasa es que él es pop y ahora lo coge normal. Rodé, no es que él está gordo si lo analiza, lo que pasa es que significa que le da pila de risa, lol, risa fuerte inglés al español. Lo que pasa es que él es vago y abreviando es mejor la macate, un término que está abierto debate, pero en el 85 se decía tú, enromate. Vamos a hacerlo en estas vueltas, llego a la calle, pero tú sabes muy bien que en esta no me falle. Alguna palabra y que se dicen al revés significa lo mismo, pero tú no logras entender. A la calle le dicen yeca, lo vaso, le dicen soba, lo frito, le dicen tofri, tú vas riendo con tu ecoba. Si te está enterando ahora o estás logrando entender, al final eso es lo mismo. Sí, 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 pero al revés. Estos son unos ejemplos. Si tú quieres más, comparte. Es que el mundo está cambiando y tienes que actualizarte. Bueno, ese fue de los principios. Sí, ese a Bodenboe porque improvisa y la gente es muy del pueblo, pero también a Alvarito le gusta mucho a la gente. Pero, ¿qué Alvarito? Alvarito Albelo. ¿Y qué tú vas a hacer? Eso era cierto, eh. Hay personas, eh, nos vamos de inmediato con la encuesta. ¿Es usted uno de los que ve a Fabio Oreña? ¿Sí o no? Y la gente le encantan las encuestas que yo hago como Alvarito, Yadira Morel también, que le gusta mucho a la gente. ¿Te imites a Yadira? Sí, yo la hago en el programa de radio, porque te iba a hablar también, que el programa nuevo de radio se llama El Gusto de las 12, que para nosotros ha sido una forma más de poder expresarle al público todo lo que nosotros podemos hacer dentro del programa. Y ahí hemos metido el personaje de la doctora Yadira Morel hablando en un segmento de visado. Hablando de inmigración. Adiós, pues la gente está loca. Doctora, ¿alguna información que usted quiera darle a las personas que quieren tener su visa para viajar a los Estados Unidos? El sueño americano, ir a Disney, llevar a sus hijos, conocer el Nueva York. ¿Ves? El problema número uno, ves, que todo el mundo dice, que doctora, ¿qué yo tengo que hacer para tener visa? Dios, hay un formulario. Usted lo llena el formulario y puede ver, porque a nadie le dicen que no puede solicitar su visa. Si usted está en un punto donde usted dice, ah, no, que a mí no me han dado visa, y le pregunto, ¿usted la solicitó? No. Pues, señor, usted no le va a dar visa nunca. Porque el que no la solicita, usted sabe que es que no se la dan. Lo peor que le puede decir a usted es que no. ¿Qué horario tiene el programa de radio? El punto de la 12 es de 12 del mediodía a 1 de la tarde, 1 de la 88.5. Pero además también hemos tenido, y contando con toda la tecnología, tenemos una plataforma, Dominican Network, que ahí se transmite nuestro contenido. En YouTube también estamos. En Spotify tenemos los podcasts, todo, o sea, por todo. En Vega TV, nos vemos en 1046 de Optimum, de todos los lados. Verdad. Hay que aprovecharse en este tiempo. Toda la plataforma digital y ahí está. Mira, pero también tú tienes actuaciones que es cantando. Yo tengo, bueno, hago dentro de mi show, mi show es muy musical, porque llevo muchos artistas también que imito, que son cantantes, pero dentro de toda la parte yo he hecho el tributo a Arjona, lo llamé Pichardo Arjona, que ahí yo hago con mi banda, yo tengo una banda, que son ya, son ocho músicos, y ahí yo hago mi tributo, Pichardo Arjona, son 18 canciones imitando a Arjona. Pero con las mismas letras de las canciones de él. Sí, claro, no son parodias, son las canciones de Arjona. Estoy en medio ambiente, soy el que tú quisieras. Corriendo a despertar, pensando todo lo que hicieras. Y no me veas así, soy muy culpable aquí. Es el tributo yo lo he presentado en cinco ocasiones aquí, se ha presentado en Nueva York, va para Miami, o sea que son muchísimas cosas, como que la gente ya me lo pide por la imitación del artista. Bueno, mira, qué interesante. Pero tienes conceptos musicales también, tocas instrumentos. Yo toco siete instrumentos, de los cuales aprendí a tocar empíricamente, yo nunca recibí clases, pero por eso yo digo que nunca me he dado el más bueno en ninguno, pero sí, yo tengo conocimiento de piano, de guitarra, de batería. La batería fue mi primer instrumento, en ese momento estaba muy de moda la batería, el rock. Y luego paso a la guitarra por una vergüenza que pasé una vez, yo tenía una guitarra y estaba tratando de hacer música y la muchacha dijo, dame un par. Yo mire la guitarra y como, esta no la trajo. Y luego que empiezo a ponerme a aprender guitarra, yo solo ahí con un programa se llama Guitar Pro. Yo paso al piano, me enamoro del piano totalmente, todavía yo no puedo llegar a mi casa a cualquier hora y ponerme a tocar piano. La música es lo que, eso fue lo que yo al principio soñé, ser músico. O sea, fueron tus primeras expresiones entonces, artísticas. Para mí, para mí, si la música me hubiese quizá posicionado, en donde me ha posicionado el humor, yo fuera músico totalmente, totalmente. Eso es como una manera de expresión de cuando el alma habla a través de una melodía, de tú poder comunicarte por ahí, es maravilloso. Te he visto con expresiones de lo que es el dembow y también, pero haciendo cosas en el momento, de manera inmediata. Sí, las improvisaciones son algo que, eso también se desarrolla. A mí me gusta mucho la música urbana, o sea, no sigo, no te voy a decir que soy el más seguidor del mundo urbano. Hay muchos artistas que yo nada más lo sé por el nombre, pero si tú me lo enseñas no sé quiénes son. Pero sí me gusta. ¿Me identifica las canciones? No, hay muchas canciones que sí, que yo lo escucho, pero hay muchos artistas, hay muchas personas que me dicen a mí, tú tienes un urbano por dentro. Y sí, a mí me gusta eso de improvisar, de poder hacerlo freestyle ahí en el momento, de improvisar con lo que sea, eso desarrolla muchísimo la mente. Señores, vengo en desahogo y lo voy a hacer improvisando porque hay cosas que me dicen que a mí me están molestando, que es que es la calle, que es que es lo que está pasando. Tú me dices de RD, no vayas, que ahí están matando. Una vaina que voy a decir que nunca quise, esa vaina pasa siempre en todos los países. Te voy a decir otra cosa y por eso no hay cotices. Ahora yo te voy a decir que es lo que tú me dices. Tenemos las mejores playas, tenemos las mejores frutas, tenemos el mejor clima y por eso a ti te gusta. Tenemos caña dulce y tenemos el aguacate y siempre tú vienes por eso, dime, la macate. El humorista también tiene que estar muy presente y muy al tanto de lo que está consumiendo el público. Claro que sí. Porque es lo que te mantiene vigente, es lo que te da el contacto y la penetración. Claro. Independientemente de que los gustos tuyos sean algunos y con sus preferencias, pero para eso hay sus espacios. Claro que sí. O sea, va siempre de la mano. Yo creo que todo va de la mano con la esencia de cada quien. Tu madre, ¿qué papel ha jugado en tu carrera y en tu vida? Bueno, yo creo que más que en mi carrera, en mi vida completa. Mi mamá, esa es mi amor por la que yo doy todo, por la que me derriegue, como decimos un buen dominicano. Yo no, yo trato de, como te dije ahorita que yo era muy familiar, yo trato de darle ese cariño y todo lo que pueda darle a mi familia en vida, de no lamentarme. Por eso hablar de mi papá no me da tristeza nunca. Yo, no hay una mejor satisfacción que el de haber cumplido. Y yo, yo siempre le aprecié a mi papá lo mucho que lo amé, siempre le aprecié a mi papá lo, 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 lo importante que era para mí y sobre todo pude suplirle todo lo que fue necesario hasta su último día. Qué bueno. Y así pienso hacerlo con mi mamá, o sea, hace, hace un año yo le regalé un carro a mi mamá y, y me siento muy orgulloso de poder hacerlo porque ella me decía que su sueño, siempre me había dicho que su sueño era tener un Mercedes. Entonces yo le decía, no, pero, qué bueno. Una vez en el programa me llamó en vivo y yo, mami, ¿qué tú quieres que te regales palidad de la madre? Me dice, bueno, un Mercedes, un Mercedes 500. Y yo, bueno, yo te voy a llevar 500, Alandro. Pero el Mercedes, vamos a buscarlo para después. Te voy a llevar 500, Alandro, el Mercedes viene después. Pero llegó, llegó y qué bueno yo poder hacerlo de que, de que lo que para mí sea posible, para ella no sea un sueño sin cumplir. No, y eso son cosas que uno dice son, es la parte material, pero en esto lo mejor es la esencia esa que tú expresas, que transmite y que realmente uno siente de lo que es el valor que han sido ellos para ti como, como persona y como ser humano. Así es. Que es algo incalculable. Eso es lo que al final nos compromete. Y cuando te hablo de tu madre, es por eso, porque yo sé que las madres viven como atentos a cada momentito. Y en el caso tuyo, repitiendo como al principio el caso de cuidarte con la imagen, yo sé que obedece mucho a esos patrones de formación y de todavía de atención. Claro. Porque te puede llamar la atención. Sí, claro, ¿no? Yo soy incapaz de faltar el respeto de mi mamá. Incluso yo también soy incapaz de hacer algo que vaya en contra de los valores que me he inculcado. Un día. En la historia de nosotros, en el ambiente de los medios, hemos tenido que vivir con eso, porque los viejos son los primeros que están acechando. Claro. A ver si uno dice algo. Imagínate, nosotros que en nuestro caso era opinión política. En estos debates políticos, ¿qué no se dice y qué no se hace? Ya lo saben. Y ellos, tú lo ves todavía poniendo atención para ver si uno se equivoca. Ya lo saben. Y le preguntan. Se sienten, no dicen la confianza, se sienten en la obligación todavía de coger y llamar y decir, Fabio Enrique, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, señores, aquí vamos a desmontarnos en lo que son las instalaciones de la oficina de Juan Carlos, porque realmente esto no es sentado nada más en una esquina. No, no, no. Aquí hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que tener su estructura, hay que organizarse. Hay que producir. Ese es mi mayor consejo, organizarse. ¿Qué dice? Realmente muchas carreras se han perdido por falta de organización. Ya lo saben. Bueno, señores, vamos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Aquí trabajas así, tranquilo, sin tener ningún tipo de presión. Claro, se come presión en este tipo de trabajo, obviamente. Porque estás asumiendo una responsabilidad mayor. Claro. Esta es mi oficina, esta es como un espacio muy personal. Tú ves que tengo mis cosas de golf aquí. Ahí está el golf. Se impone. Sí. Tengo mis premios aquí, soberano, las medallas. La suerte es que no te vemos como el pachá. No, andando con él todo el tiempo. Bueno, aquí todavía queda rasgo del béisbol. Esto es una pelota de Pedro Martínez, Salón de la Fama. Y esto es Roberto Lomar también, del 2011. Algunos de los libros. Todos los que están ahí ya están leídos. Estos libros eran también de mi papá. Trofeos todavía de golf. Se va llenando el espacio. Sí, se va llenando el espacio. Esto lo tenemos decorativo hasta que lleguen más soberanos todavía. Sí, pero aquí están todas las medallas. Lo importante es que una carrera joven, pero que ha dado frutos inmediatos. O sea, y por la forma que vemos, por lo que tú estás construyendo, sabemos que lo ha ido cogiendo con la disciplina, con el orden, pero también con la sapiencia de saber aprovechar el momento. O sea, que no es una locura, sino ya lo estás pensando a largo plazo y en diversión, o sea, en diversidad. En diversidad porque si estás hablando de cine, estás buscando la formación del cine, sabes que son cosas con mucho más tiempo que te van a dejar un espacio para tú también seguir con las habilidades. Lo que te deja más o menos también hacer un trabajo que esté fuera de lo común es que te trae retribuciones fuera de lo común también. Por ejemplo, esa fue mi primera medalla como revelación del año en el 2014. Y no es común que un humorista esté como revelación del año. Siempre son artistas, cantantes y todo eso. Y también lo que ha pasado con los soberanos, tres años consecutivos, que también no es común, solamente se ha visto como tres veces en la historia. Raymond Pozo, Fautomata y yo. Pero más que premio, cada uno de estas cosas tiene una historia, tiene un año de arduo trabajo. Y ha sido, cada vez que yo veo esto, yo visualizo el cariño de la gente. Y eso es lo que me ha llevado a donde estoy. Y el compromiso de seguir hacia adelante. Claro que sí. Mira en cuanto a la música. Abríndate un cafecito, ven, echa para acá. Tú eres moderno de los que preparas cocinas y eso. Sí, no, yo cocino de todo. Yo cocino de todo, de todo, de todo. Yo soy antiguo en eso. Sí. No, 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 no. Mi hermano es lo contrario. Ese, en los viajes me gusta de compañero. Sí, ese es bueno cocinar. Ajá, me saca de los restaurantes. No, pero yo sé, yo sé. Porque nosotros hemos ido de viaje juntos también. Ah, bueno, ¿te ha ido a Hamilton Beach? Claro, claro que sí. Imagínate, ¿eso es el golf? Ah, no, pues te ha tocado. Y a mí, y a mí me ha tocado probar esos platos. Sí, sí. A mí, de los viajes que hacemos, siempre hay una o dos noches que me gusta dejarlo fuera de tener que salir en actividad, porque así uno disfruta más y se queda en el lugar, pero es para que él prepare. No, no, no. Esa es la mejor noche. Es como a mí, por ejemplo, que me invitan a los cumpleaños y me dicen, ven, pero no dejes la guitarra. Eso pasa también. Ese es un todo incluido ahí. Claro, eso es un todo incluido, siempre es bueno. Pero uno tiene, uno tiene que ver, yo disfruto mucho la cocina. La disfruto como tú no te imaginas, porque eso es otra de las cosas, otra de las pasiones que a mí me saca de un centro donde yo puedo quizá, ¿qué es azúcar, hermano? No, no, no. Ninguna. ¿Sin azúcar? Sin azúcar. No, es que ya está gordura de nosotros, ¿verdad? Lo que voy a reservar, la teoría que yo he adquirido con el tema del café, es porque el café para mí debe ser, yo lo consumo, primero que lo hagan, yo digo que se parece mucho a la mujer. ¿Cómo así? Bueno, porque debe ser apretadito, o sea, un café fuerte, caliente y amargo. Señores, hey, pues yo no había oído esa, está buena, está buena, apretadito, fuerte, caliente y amargo. Ah, bueno, ya. Es como la mujer, lo único que muchas veces te dicen que la mujer no es amarga. No. Y yo digo que en el caso de nosotros los dominicanos, preferimos la mujer amarga, porque desde que una mujer es muy dulce, tú pierdes confianza. Sí, uno dice, no, bueno, algo raro. Es como que hay algo que no te acomoda. Mira, no, pero a mí, a mí parte de lo que yo disfruto es, o sea, yo vivo mi vida como soy, como quiero, porque al final yo digo que lo que tú pienses de mí, eso no me va a diferenciar, o sea, yo para ti siempre voy a hacer lo que tú pienses de mí. Bueno, salud, a esta hora. Gracias. Un cafecito nos ayuda. Bueno, el preocuparse por lo que otro pensará, algunas veces te quitaría espacio de tú ser como eres, porque realmente siempre vas a encontrar quién esté de acuerdo contigo y quién no. Bueno, a quién le guste tu trabajo, a quién le guste, hay gente que no va a saber inclusive diferenciar entre lo que es el Juan Carlos profesional de la persona y una con otra lo va a confundir y van a llegar esos choques, pero realmente tú tienes que apostar, primero a tu satisfacción y a que tu acción no esté afectando a nadie de manera específica. O sea, tú no estás haciendo nada para hacerle daño a nadie, sino tú estás haciendo una expresión, sobre todo el artista tiene que saber que son expresiones lo que se destacan y que al final el cariño y la identidad del público es la que realmente va a premiarte. Yo sé de lo que digo, que hay que llevar la vida a modo de que vivir valga la pena. Sí. Entonces usted tiene todo el tiempo que hacer lo que te gusta, hacer las cosas bien hechas, obviamente, pero vivir de acuerdo a tus ideales, a tus emociones, vivir de acuerdo a lo que tú te propongas, pero que valga la pena. Y con los ajustes que realmente la vida misma va llevando, porque las etapas hay que disfrutarlas, pero hay que también complementarlas. Y la vida es eso, la vida es todo un transitar que al final la historia es el resultado de haber vivido. Nadie que no haya vivido puede contar ni tener una historia. Así es. Bueno, de verdad que en el caso nuestro te damos las gracias por dejarnos intimar contigo, venir a tu espacio, conocer de ti y permitirnos estar cerca en esta oportunidad. Y nosotros vamos, pero vamos a desearte que ese camino de éxito siga ampliándose, pero sobre todo que ese ser humano se siga sintiendo conforme consigo mismo y sabiendo que es una expresión para que los que no conocen y los que quizás en el mañana también quieren tener una oportunidad sepan que prepararse es pensar qué uno quiere hacer y cómo lo va a hacer. Así que de verdad, Juan Carlos, felicidades. Gracias, gracias por eso y sobre todo gracias por esta entrevista, señores. Hoy vieron cosas de mí que nadie lo había visto, sobre todo conocieron cosas de mí que nadie lo conocía. Y te agradezco mucho por esta entrevista, sobre todo del buen concepto que tiene todo esto. Y nada, yo te doy a tu orden. Cuando quieras de otra vueltica, vamos. Bueno, y en este caso, hoy, este programa va a salir Día de los Padres. También tenemos que reconocer ese gran padre que fue Juan Carlos Pichardo. Así es, que lo fue y siempre lo seguirá haciendo. Porque tú eres uno de los ejemplos de lo que él fue como persona y de lo que realmente él pudo fomentar para dejarnos a nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Señores, vamos, pero vamos a una próxima oportunidad. Y gracias. Gracias.